¡Suscríbete al canal! 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 Fenix, su respada, Geraldo, Axe Skoda, para generar el voto final, esta carta es la otra carta, que es el Zeus, Bueno gente, espero que les haya gustado el profile, no olviden suscribirse al canal, por mi parte sería todo, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.